Buenas tardes a todas, todos, todes. Hoy nos encontramos en el encuentro número 9 ya, pasamos la mitad de nuestro curso de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. En esta oportunidad el tema es la política de compre cooperativo promovida desde la administración municipal. Y es un tema que en Argentina es súper importante, pero la verdad lo necesitamos instalar, discutir y ojalá desde lo local también poder llevarlo a las provincias y al nivel nacional, porque estamos hablando de muchos derechos y muchas oportunidades para nuestra economía popular, social y solidaria. Y compartirles unos resultados que tenemos en una investigación que hicimos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que si bien es solo para el conurbano bonaerense, nos parece que es como bastante generalizado, que por ejemplo de 80 políticas municipales de todo el conurbano, de 14 partidos que para el año 2018 tenían políticas para nuestro sector, solamente un municipio tenía compre cooperativo, sistemático, con ordenanzas y demás. Y se trata del municipio de San Martín, por eso tenemos esa experiencia para compartirles hoy. Entonces claramente nos falta mucho trabajo en ese sentido, así que por eso este tema que reviste tanta importancia para nosotros, y estos invitados que nos van a compartir su experiencia. En primer lugar, el compañero Roberto Marinho Alves da Silva, que viene a iluminarnos con la experiencia de Brasil, sobre todo con la experiencia pre-golpe a Dilma, y desde ahí cómo se viene resistiendo a nivel local, sobre todo en cuanto a la economía solidaria, como dicen en Brasil para nuestras experiencias. Roberto es doctor en desarrollo sostenible y licenciado en filosofía, es profesor asociado en la Universidad Federal do Rio Grande do Norchi, donde ingresó en el 94, y fue gestor de políticas públicas de economía solidaria en el gobierno federal, que es el gobierno nacional para nosotros de Brasil, entre los años 2003 y 2016. Y a nivel nacional nos acompaña el compañero Marcelo Torrano, que es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en economía solidaria por la Universidad Nacional de San Martín, y está cursando el doctorado en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. También es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes, y es el director general de economía social y solidaria de la Municipalidad de San Martín desde el año 2003. Sin más preámbulo, los dejo con nuestros invitados, que son de lujo, que nos encontramos para las instancias del intercambio. Hola a todos y todas, mis hermanos y hermanas de Argentina. Es un placer estar aquí con ustedes, participando de este curso sobre herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo inmortal. Saludos a los organizadores de esta actividad, de la Federación Argentina de Municipios, de INAES, del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Gobierno de Argentina, Salud de Marcelo, mis compañeros de la Prefeitura de San Martín, la compañera Ruti, y todas las compañeras y compañeros aquí presentes. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes de esta clase, que trata de la política de compra y cooperativo, promovida desde la administración municipal. Yo voy a hablar sobre nuestra experiencia en Brasil y más específicamente sobre las políticas públicas para apoyar y promover la comercialización de productos y servicios de la economía social. Yo voy a hacer una lectura comentada de un artículo que yo no confío mucho en el señor. Tenemos como punto de vista que la economía solidaria expresa un conjunto muy grande, variado, de formas de organización económica, de producción, comercialización, financiación y de consumo. Y estas organizaciones se basean en algunos principios, valores de trabajo asociado, de la autogestión, de la propiedad de colectiva, los medios de tradición, la cooperación y la solidaridad. En Brasil, entre 2004 y 2010, se identificaron más de 33 mil emprendimientos económicos solidarios como estos. Son más de 2 millones de personas en muchos municipios de 1.700 municipios brasileños que realizan estas actividades de producción, comercialización, prestación de servicios, servicios financieros. Pero estas iniciativas de economía solidaria se promueven como alternativas al desempleo, como inclusión social, productiva, y también como estrategias para impulsar las cadenas de producción baseadas, sobre todo, en el marco de procesos de desarrollo local o territorial sostenibles. Según el sistema que tenemos en Brasil, que es llamado de sistema de información en economía solidaria, las empresas económicas solidarias en Brasil, en su mayoría son de producción y comercialización. La gran mayoría. Muchas en las áreas rurales y también en las áreas urbanas. Estos emprendimientos se crearon como una alternativa al desempleo para generar trabajo y mejorar la renda, pero también para permitir la sustentabilidad de la producción individual o familiar a través de la cooperación. Entonces, tenemos muchos productores, artesanos, agricultores familiares que trabajan con sus familias o individualmente. Y los emprendimientos de economía solidaria son espacios de cooperación para viabilizar estos emprendimientos. Es cierto que existen otras motivaciones, otros fatores de bienestar, de utilidad social, de convivencia y de solidariedad humana que deben tenerse en cuenta en estas iniciativas para que ellas puedan existir. Pero en todos los casos, la comercialización de sus productos es un fator crucial para obtener los ingresos necesarios y de deseados. Sin embargo, los datos del sistema de informaciones en economía solidaria muestran que más del 70% de estos emprendimientos de la economía solidaria tienen grandes dificultades en la comercialización de sus productos y servicios. De aquí la importancia de esta cuestión para la formulación de políticas públicas con que tienen el propósito de fortalecer y ampliar la economía solidaria. En lo que hemos acumulado hasta ahora en Brasil, consideramos tres posibilidades de comercialización de los productos y servicios de la economía social y solidaria. Podemos hablar de tres accesos o de tres formas de acceso a la comercialización. El mercado convencional, el mercado alternativo y el mercado alternativo es más conocido como comercio justo o equitable y el mercado institucional. La contratación pública, las compras gubernamentales, que es el tema de esta clase. La intención aquí es caracterizar cada una de ellas más rápidas e identificar las posibilidades de las políticas públicas como ven la organización del marketing y de acceso a los mercados. Y primero, tenemos el acceso al mercado convencional. ¿Y cuál puede ser el apoyo del poder público municipal a la comercialización de productos y servicios de economía solidaria en el mercado convencional? Pero, como sabemos, en el mercado convencional predominan los criterios, normas y lógicas, sociales y económicas del capitalismo. Son guiados por el principio de los intercambios con la intención de expansión o plusvalías a través de la competencia y de la competitividad. Entonces, son valores, prácticas, principios muy diferentes de los que tenemos en la economía solidaria. En este mercado, los productos y servicios de la economía solidaria compiten directamente con otros productos y servicios que son producidos o llevados a cabo por empresas de diversos tamaños, desde pequeñas y microempresas, las firmas, hasta megaempresas globalizadas que dominan grandes mercados en el mundo con capacidades estratégicas de toma de decisiones sobre el valor y los atributos de los bienes. O sea, las condiciones de competencia son obviamente desfavorables y contradictorias con la economía social y solidaria, siendo un entorno de competitividad no favorable y requiere altas condiciones de calidad de los productos y servicios, bajos custos, precios competitivos, regularidad, escala, entre otros. En una condición de subordinación y subalternidad, algunos entreendimientos y redes de cooperación son capaces de entrar en este mercado, es claro, superando la casi imposibilidad de acceso, pero solo logran esto, solo conseguen esto cuando cumplen algunos de estos criterios de competitividad, calidad, regularidad de esto. Cuando esto ocurre es porque desarrollan productos o servicios que atienden a ciertos nichos del mercado, con diferenciales que son significativos para una parte de los consumidores, como los productos agroecológicos o aquellos que tienen marcas regionales fuertes y además los atractivos sociales. Aún así, los riesgos son enormes, incluyendo la degeneración de los valores y principios de la economía solidaria, con mayor exploración del trabajo, debilitamiento de los lazos de solidaridad, como señaló a mucho tiempo Rosa Luxemburgo en 1900 en su obra Reforma Social o Revolución. Al referirse a las cooperativas de producción, Rosa Luxemburgo llamó la atención sobre este aspecto que las cooperativas de producción debían articularse con cooperativas de consumo para mantenerse porque estaban totalmente expuestas a las leyes del mercado y podían sucumbir en bancarrota o degenerar para sobrevivir, dejando de lado valores de cooperación y asumiendo las características de una empresa capitalista. Aún así, los gobiernos pueden y deben formular, desarrollar políticas públicas que permitan la inserción o el acceso de empresas económicas solidarias en estos mercados capitalistas. En Bahía, en Brasil, por ejemplo, el gobierno de Estado permite tiendas de economía solidaria en grandes centros comerciales coordinados por los propios proyectos que reciben asesoramiento técnico y de gestión en centros de economía solidaria y de solidariedad pública. En varios municipios brasileños, los municipios también establecen negociaciones y apoyan la instalación de kioscos con productos de economía solidaria en mercados, aeropuertos, estaciones de transportes públicos, entre otros. Hace algunos años que el Instituto Nacional de Economía Popular Solidaria del Ecuador estableció mediaciones con cadenas de supermercados para reservar espacios, góndolas, para productos regionales y derivados de emprendimientos de economía popular solidaria. Los gobiernos locales pueden actuar en la regulación de los mercados locales. Esto es muy importante. Los mercados locales que están bajo su jurisdicción pueden tener una regulación para apoyar las marcas y promover productos regionales en ferias, exposiciones, en rondas de negocios con empresas de distribución y cadenas minoristas, así como establecer reglas en la negociación con los proveedores. Las leyes municipales pueden prever criterios sociales y ecológicos en la fiscalización del origen y la salud de los productos y servicios. Esto puede valorizar la economía solidaria. Hay otras formas del gobierno actual. Enseguida tenemos la promoción del comercio justo y solidario y del consumo ético y responsable que pueden hacer los municipios y las prefecturas. ¿Por qué es importante? Porque los espacios prioritarios para la comercialización de los productos y servicios de la economía solidaria son mercados alternativos. Son esos mercados en que las relaciones comerciales se guían por criterios de justicia, de sostenibilidad, de solidaridad que también guían el consumo ético y responsable. El llamado comercio justo o equitable se desarrolló en los países menos desarrollados del hemisferio sur después de la segunda guerra mundial como una alternativa para la eliminación de la competitividad entre productos locales con productos de otros países para la garantía del mercado y la compensación al consumidor abierta a los activos sociales y ecológicos en los países del hemisferio norte. Así, los consumidores que buscan el consumo ético y responsable en Europa y Canadá y Australia buscan apoyar los emprendimientos de economía social y solidaria en el hemisferio sur para que ellos puedan desarrollar sus actividades. En América Latina y el Caribe hay muchos ejemplos de promoción de redes de certificación y de comercialización a partir de este modelo de cooperación comercial. Sin embargo, siempre ha habido restricciones en el acceso a las redes mundiales de comercio justo, incluidos los custos de los complejos requisitos de certificación de origen ecológica y social de productos y servicios. No es muy fácil tener estas certificaciones. En este siglo XXI buscamos construir y fortalecer las alternativas de la cooperación sur-sur entre países considerados menos desarrollados y, sobre todo, valorar el mercado interno, el mercado interior, el consumo dentro de cada país, en las regiones y territorios de identidad, alcanzando el nivel local desde una lógica de aproximación entre productores y consumidores. En Brasil se construyó un proceso de un sistema nacional de comercio justo y solidario, regulado por el gobierno federal mediante un decreto de 2010 que reconoce el comercio justo y solidario como una práctica comercial, diferenciada, basada en los valores de la justicia social y la solidariedad elevada a cabo por los emprendimientos económicos solidarios. El objetivo de este sistema que fue aprobado por la época el presidente Lula y fue propuesto por la Senai, Secretaría Nacional de Economía Solidaria, el objetivo de este sistema es promover la mejora de las condiciones de comercialización de los emprendimientos de economía solidaria, valorando las prácticas de producción sostenibles y el consumo responsable, valorando el precio justo para quienes producen, comercializan y consumen, difundiendo los productos, procesos, servicios, así como las experiencias y organizaciones que se guían por los precículos de justicia y solidaridad. También se procuró por medio de este sistema se promover los procesos participativos de avaliación de la conformidad de certificación de origen y de creditación y apoyar la educación para el consumo con miras a la adopción de actos sostenibles y la organización de los consumidores para la compra de los productos y servicios de comercio justos y solidarios. Además de las iniciativas nacionales, durante estas últimas décadas hemos aprendido que los municipales pueden contribuir significativamente a la promoción de la comercialización solidaria a través de ferias agroecológicas, la agricultura familiar, la artesanía y la economía solidaria. Es posible proporcionar infraestructura logística y el mantenimiento de tiendas y centros de compras conjuntos como el Centro de Comercialización de Agricultura Familiar y Economía Solidaria en mi ciudad, Ciudad de Natal en el Rio Grande del Norte. Instrumentos de comercio electrónico, especialmente durante este tipo, este periodo de pandemia, están siendo implantados. también existen iniciativas para promover asociaciones cooperativas de producción y consumo, de creación y mantenimiento de supermercados cooperativos y grupos de consumo que operen en base a criterios de seguridad alimentaria y nutricional basados en relaciones directas entre producción y consumo. Se pueden tomar estas y otras medidas claves para fomentar y proteger los negocios locales de la proximidad dando la expansión de grandes redes de supermercados privados y centros comerciales en bairros residenciales, por ejemplo. Los gobiernos locales pueden fomentar y apoyar la expansión de la producción agroecológica proporcionando capacitación y asistencia técnica para la transición agroecológica incluso en las grandes ciudades con políticas agrícolas urbanas. Otras medidas fundamentales son el mapeo y la visibilidad de las empresas económicas solidarias, sus productos y servicios en el municipio. Esta información puede apoyar campañas de sensibilización y educación ciudadana en torno del consumo ético y responsable. Todas estas iniciativas sirven para promover el comercio justo y solidario deben estar previstas en los planes y reglamentos municipales de regulación y financiación para su aplicación, incluyendo también el trato diferenciado de las empresas económicas solidarias en las adquisiciones gubernamentales como veremos a continuación. Por eso, la tercera forma que los municipios tienen para apoyar la comercialización de productos, de los productos y servicios de la economía social y solidaria es por intermedio del mercado institucional, la contratación pública como instrumento para fortalecer y apoyar la economía solidaria. El llamado mercado institucional en Brasil representa valores en dezenas de miles y millones de dólares con la adquisición de productos y la contratación de servicios por parte de los gobiernos a nivel federal, estadual, estatal y municipal. En casi su totalidad, los equipos, las obras de infraestructura, los materiales de mantenimiento y los servicios en diversas áreas de la actividad gubernamental, educación, salud, viviendas, entre otros, se adquieren de grandes corporaciones empresariales nacionales e internacionales. este es también el caso en otros países de América Latina y el mundo. Reconociendo el tamaño y la importancia de este mercado para el desarrollo de la economía interna, generalmente se crean políticas para proteger ciertos sectores de la industria y los servicios nacionales. Sin embargo, los movimientos sociales luchan sobre la base de criterios de justicia social para reducir las desigualdades sociales y regionales, considerando también las condiciones de acceso y trato diferenciado de la producción rural y de la agricultura familiar, las pymes y las empresas asociativas y cooperativas en la contracción pública. Así, en este siglo XXI en Brasil tuvimos importantes logros de los mercados institucionales, algunos de ellos destacados a continuación. En el marco de desarrollo rural sostenible y las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, desde 2003 se ha implementado el programa de adquisición de alimentos que permite la compra directa de productos agrícolas familiares sin necesidad de licitación pública con el propósito de apostar por las existencias de alimentos y para su distribución a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Organizaciones y servicios de asistencia social, restaurantes populares y cocinas comunitarias también reciben estos alimentos. Hay también el objetivo de fomentar y fortalecer la agricultura familiar en Brasil con una ley de 2009 que determinó que el 30% de la cantidad adquirida pero el Programa Nacional de Alimentación Escolar debe invertirse en la compra directa de productos agrícolas familiares como medida para estimular el desarrollo rural sostenible. Por lo tanto la agricultura familiar en Brasil es responsable por el fornecimiento de hasta 30% de la alimentación para los alumnos y alumnas en las escolas. Este fue un grande logro ya que el Programa Nacional de Alimentación Escolar ofrece alimentación y acciones de educación alimentaria y nutricional a estudiantes de todas las etapas de la educación básica pública en todo el país. En estos dos programas los gobiernos locales estatales y municipales asumen responsabilidades fundamentales para permitir estas compras. Los recursos son transferidos de la Unión de los estados de los gobiernos estaduales para adquisiciones y por eso los gobiernos locales necesitan tener legislación y también un poco de recursos propios que amplíen estas posibilidades. En mi estado en el Rio Grande del Norte por ejemplo el Programa Estatal de Contratación Pública de Agricultura Familiar y Economía Solidaria Fue criado por ley el año de 2019 cuyo propósito es la adquisición de productos agrícolas familiares como una forma de asegurar el desarrollo rural sostenible permitiendo tanto la compra directa de alimentos por parte del estado como la modalidad de compra indirecta. ¿Cómo expliqué qué es eso? Es la legislación aplicada a empresas privadas que son contratadas por el gobierno estatual que proporcionan alimentos preparados comidas en restaurantes populares por ejemplo garantizando que al menos 30% de los custos de compra de productos alimenticios deberán provenir de la agricultura familiar. El Cato diferenciado en la contratación pública también tiene disposiciones legales para las cooperativas cuyos ingresos son iguales a los de las PINES de las microempresas y las pequeñas empresas en conformidad con una ley nacional de 2007. En este caso en los procesos de licitación se garantizarán criterios de desempate a favor de las organizaciones. realización de procesos de licitación en los que la participación será hay también procesos de licitación en los que la participación será exclusivamente de microempresas pequeñas empresas y cooperativas. Además la ley prevé requisitos de subcontratación a la prestación de 30% del total de productos y servicios entre otros criterios. En relación con este trato diferenciado los gobiernos locales estatales y municipales deben regular y aplicar estos mecanismos y criterios como forma de promover el desarrollo sostenible y solidario en sus territorios. En Brasil también se modificó la ley de licitaciones de contratos para permitir la contratación por excepción de las asociaciones formadas por personas con discapacidad física y asociaciones cooperativas de recolectores de residuos y materiales reciclados. En el caso de la Política Nacional de Residuos Sólidos de una ley de 2010 se reconoce explícitamente el trabajo realizado por las cooperativas y asociaciones de recolectores de residuos de materiales reciclables por lo que deben tener un tratamiento diferenciado en la contratación y remuneración de los mismos en la ejecución de servicios de recorrida selectiva y logística inversa. Por último es notable que más gobiernos municipales y estatales pueden con su propia legislación establecer procesos diferenciados para la contratación o adquisición de bienes de servicios de cooperativas y asociaciones formadas por personas en situación de desmontaje social las cooperativas sociales y también de las asociaciones de cooperativas formadas por personas beneficiarias de programas de asistencia social salud mental políticas de igualdad racial para los pueblos y comunidades tradicionales de programas de emancipación económica de mujeres y jóvenes de personas que cumplen condenas en el sistema penitenciario entre otros este trato diferenciado en la contratación pública se basa en criterios sociales criterios ambientales y económicos de desarrollo económico sostenible y de apoyo en río grande del norte en mi estado por ejemplo durante la pandemia de comida de la comida de 19 se hicieron varios incentivos a las organizaciones de economía solidaria compuestas por mujeres para proporcionar la fabricación de máscaras protectoras y se está articulando una red de ropa solidaria para suministrar sábanas y otros productos a la red hospitalaria pública así los gobiernos municipales pueden y deben garantizar una base normativa para el consumo de productos y servicios del mercado social y solidario promoviendo la participación y fortaleciendo la economía pero en el caso de las iniciativas económicas solidarias las demandas de las políticas públicas de producción y comercialización se basan en intereses que deben ser estratégicos en la sociedad la reducción de las desigualdades mediante la inclusión socioeconómica mediante el trabajo para la población en situación de exclusión y vulnerabilidad esto es fundamental por que tuvimos bastante progresos en Brasil en los primeros años del século XXI durante los gobiernos del presidente Lula y de la presidenta Dilma pero a partir de 2016 muchas de estas políticas fueron desfeitas fueron enfrajecidas y ahora estamos en una situación de mucha luta para recuperar todo esto que habíamos conquistado pero tenemos una clareza hoy en Brasil que es a partir de los espacios locales de los municipios en que ocurre la resistencia y que a partir de ahí podemos reconstruir la política nacional de la economía solidaria en Brasil y es por eso que deseo que en Argentina ustedes puedan aprovechar este momento político para avanzar en las políticas públicas de economía solidaria muchas gracias bien cuando decía que teníamos un invitado de lujo y una experiencia de lujo con la presentación de Roberto quedó claro sepan también que el compañero nos escribió un documento especialmente para que lo podamos seguir aunque la verdad que el español fue impecable a veces decimos por tuñol pero quedó muy claro por ahí hay algunas cuestiones de pronunciación que es como muy difícil como por ejemplo la red cuando ustedes hablan de red que cuesta tanto la red y que para nosotros son redes o por ejemplo renda que ustedes dicen que para nosotros es ingreso la generación de ingreso o catadores que son recicladores o recuperadores que tuvimos una clase pasada pero para quienes están cursando tienen el documento que nos escribió especialmente el compañero para seguirlo y todos estos antecedentes que como él nos venía diciendo es a los tres niveles de política completamente avanzada por ejemplo de como él nos decía a nivel de los municipios en este momento de resistencia como nos pasó nosotros con el gobierno nacional anterior y nos decía aprovechen en esta circunstancia actual y es lo que estamos tratando de hacer o por ejemplo con el ejemplo que nos daba del nivel grande de la noche a nivel estadual es el nivel provincial entre nosotros o el nivel nacional que trajo tanto el caso brasilero como el caso de Ecuador que tenía distintas políticas por ejemplo del 30% de comprarle a la agricultura familiar para abastecer fornecer decía el compañero distintos organismos públicos con alimentos producidos por la agricultura familiar sin duda son faros que ojalá inspiren mucho de nuestra política y que por ahora ocurre en algunos lugares dentro de esos lugares sin duda el caso de San Martín es uno de ellos que hace años que sostenidamente viene dedicándose para el sector y ahí doy lugar a la presentación de Mateo no sin antes agradecer de nuevo muchísimo Roberto por esta presentación también por el documento que produjiste especialmente y ahora después vamos a ir para el debate y el intercambio que sin duda va a producir mucho interés gracias Ruth muchas gracias muy generosa como siempre muy generoso a todos los compañeros y muchas gracias a Inals en esta invitación algo que venimos charlando desde hace mucho tiempo y también es un gusto un honor muy grande compartir con Roberto Roberto Marinho amigo compañero de largas caminatas nos conocemos hace más de 15 años y hemos hecho muchos intercambios con una generosidad y una humildad de un grande Roberto nos ha marcado un camino a nosotros digo nosotros todo el equipo de gestión de compañeros también de aquí de San Martín y no quisiera dejar de nombrar a dos entrañables amigos y compañeros como fueron el profesor Paul Singer quien fue el secretario general de la SENAE de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil y que siempre se prestó al igual que Roberto para acompañarnos e iluminarnos desde ese lugar tan preponderante que él tenía y siempre se sentaba a dialogar con nosotros generosamente generosamente también para decir Paul Singer entre otras cosas fue creador del PT y el otro compañero y amigo entrañable amigo los dos parece mentira pero nos dejaron en el mismo año el año pasado Ademar Bertucci compañero que militaba en Cáritas brasileiras pero era mucho más que eso era un armador un tejedor podríamos decir de todo el entramado organizacional que se que se fue constituyendo en ese foro de economía solidaria del del Brasil y que es un anhelo y ojalá algún día algún momento en Argentina podamos ir hacia ese modelo organizacional así que muchas gracias y como decía Paul Singer siempre la economía solidaria es una economía que se hace en la práctica y estamos intentando hacer eso y también otra de las cuestiones bases que hace esta otra economía esta economía de la solidaridad esta economía popular esta economía social es la generosidad y en los compañeros se ha demostrado siempre así que agradecemos mucho que nos hayan dejado caminar al lado de ellos y siempre nos iluminan el camino esta presentación que voy a hacer hoy ustedes todos los que están aquí participaron en el encuentro número uno donde estuvo el secretario de desarrollo Oscar Minteguía y allí trazó las líneas grandes de nuestro trabajo en la economía solidaria en el municipio de San Martín y yo hoy voy a adentrarme voy a hacer un poco más específico en algunas de las variables de ese desarrollo integral de la economía solidaria que son las compras públicas y como lo estamos haciendo desde hace unos cuantos años en este municipio nosotros para empezar los invito a que veamos ahora mismo un video de presentación de cinco minutos donde contamos la experiencia y después continuamos con esta charla o no en Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En algunos aspectos? Porque tenemos... que nosotros estamos haciendo... nosotros creemos en un estado inclusivo. en un estado inclusivo y en un estado... en un estado participativo. nosotros... tenemos... 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 y... eso... nos está indicando... algo... que... estamos hablando de... y... entonces... nosotros... tenemos... y... y... no... los que estamos primero privilegiamos la vida privilegiamos la reproducción de la vida creemos en la economía del cuidado creemos en la economía de las personas creamos en el sentido original la economía, ese hoy con homos que nos hace que nos tendría que hacer vivir un poco más feliz y un sin tantos padecimientos podríamos decir para simplificar ya entrando en lo que nosotros hacemos más estrictamente en San Martín decimos que desarrollamos una política integral y ahí queremos ser muy específicos, si nosotros solamente tenemos una política desarrollada hacia el compre público no va a tener el éxito que está teniendo o que creemos nosotros que tiene esta política de compre público como la que estamos llevando adelante o si tenemos solamente financiamiento creemos que el financiamiento solamente dar crédito no sirve o si tener ferias de comercialización solamente no alcanza entonces creemos que tiene que ser una política integral e integrada por eso el tiempo te da la facilidad de ir estableciendo herramientas y construyendo herramientas para para que las políticas sean más efectivas les doy solamente un caso ejemplificativo nosotros para poder comprar los números que les voy a dar más adelante y que ya ustedes vieron recién en el en el en el videíto que les pasamos para nosotros poder comprar esa cantidad nosotros tenemos que tener el fondo de financiamiento funcionando pero para tener el fondo de financiamiento funcionando como arrancamos con ese fondo de financiamiento tenemos que tener unos cuantos trabajadores autogestionados y cooperativas nosotros entendemos que los trabajadores son autogestionados cuando están en un proceso asociativo superior no solamente el trabajador el autoempleo el autoempleado sino los trabajadores que pudieron que 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 tienen una instancia de asociación como por ejemplo una feria de comercialización o una compra comunitaria o procesos de capacitación entonces las cooperativas también aportan a a a esto como un como un objetivo a llegar ¿no? porque están demostrando que en la práctica la estrategia de la cooperación es mucho más fuerte que la estrategia de 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 la competencia ¿no? entonces decíamos que una política integral la entendemos como varias herramientas ¿no? que están disponibles desde el estado algunas con con herramientas propias del estado pero otras herramientas de la sociedad civil ¿no? del propio entramado organizacional otro factor importante muy importante que queremos nosotros es el reconocimiento de él o los actores si no reconocemos a este otro actor que tiene sus particularidades que tiene sus eh eh su 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 forma sus métodos eh que tiene una dinámica muchas veces distinta a la del capital ¿no? muchas veces muy similares pero muchas veces distintas si no reconocemos a ese otro actor con todas sus peculiaridades bueno no podemos tener políticas eh eh asertivas sobre ellos ¿no? no podemos tener políticas contundentes que los contengan y en esa en esa política en ese en ese reconocimiento de los actores viene el otro punto que tenemos aquí marcado que es eh hacer esta política esta esta política pública como eh eh una co-construcción con los actores y hay en esa co-construcción con los actores y el estado hablamos también de la gestión compartida y la gestión compartida eh no es lo mismo que la co-gestión sino que la gestión compartida es respetando los los eh las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene nosotros desde el estado tenemos una responsabilidad y las organizaciones las cooperativas eh las asociaciones de emprendedores las federaciones cooperativas etcétera tienen otras responsabilidades en ese marco nos sentamos en una mesa de igualdad y desarrollamos una estrategia común sin perder la particularidad de cada uno desarrollamos una estrategia un desarrollamos una igualdad de condiciones en una mesa eh nuestras eh políticas públicas a nivel local y ese es el valor que nosotros trabajamos mucho en estas mesas de gestión que les dijimos eh hace hace un rato que son mesas temáticas y sectoriales ¿no? Por ejemplo una de las más reconocidas en San Martín y que probablemente ustedes la la hayan escuchado es la mesa de empresas recuperadas esa mesa de empresas recuperadas está cumpliendo ocho años en estos días justo en estos días agosto septiembre del año dos mil doce a sólo seis meses de haber asumido en la gestión nosotros creamos esa mesa porque creíamos que en esa y además está creada por ordenanza municipal que ahora viene un capítulo sobre eso creemos que en esa mesa el estado muchas veces es el dinamizador ¿no? por los resortes que tiene el estado pero les digo sinceramente allí muchas de las de las organizaciones que están sentadas algunas más otras menos dependiendo mucho desde su impronta esas son hechos también las que tienen esa mesa seguimos con el próximo con el con el la próxima filmina en este tiempo de moda o no moda de las filminas que decíamos esto que les anticipaba recién el soporte legal que damos a todo esto que son las ordenanzas nosotros estamos permanentemente previendo y gestionando ordenanzas que le den un marco de sostenimiento más allá de lo que nosotros de nuestro de nuestra mera voluntad sabemos que muchas veces quienes que el estado responde a las voluntades de quienes lo desarrollan pues bien ahora nosotros creemos que eso tiene que tener una continuidad en el tiempo lógica tiene que tener una continuidad después lo diríamos en el campo de la política y de sostenimiento de las políticas públicas a lo largo del tiempo pero si hay una ordenanza los actores se pueden parar sobre esa ordenanza y decir necesitamos que se cumplan tal o cual cuestión porque además las co-construimos las hacemos juntas con las organizaciones o quienes participan en estas mesas algo que ya les dije el próximo punto es el sostenimiento en el tiempo y ustedes recién vieron en el videito vieron cómo fue creciendo año a año y solamente pusimos allí cuatro hay dos secretarías más que le compran que le compran al sector por decirle servicios y bienes nosotros desde la secretaría de desarrollo social de la dirección general de economía social y solidaria lo que venimos haciendo prácticamente desde que llegamos al gobierno fue empezar a comprar de ser una vocación de nuestra secretaría pues bien eso no alcanzaba entonces visualizamos que era necesario que le pongamos toda esta energía que le pusimos y empecemos a permear en las otras secretarías porque nosotros creemos que esta otra forma tiene que permear en todas las áreas de nuestro municipio porque si no si nos ceñimos solamente a una partecita que es la secretaría de desarrollo social o alguna otra secretaría que tenga voluntad por eso ahora vamos a ver en la normativa que es lo que pretendemos y una cosa particular que después se la podemos pasar nosotros decimos en la ordenanza que se puede hasta un 5% del precio de mayor precio a esta otra economía en la oferta pública se debe privilegiar a este a este sector a quienes componemos y quienes componen este sector de la economía popular social y solidaria les digo que una sola vez fue necesario utilizarlo en las cientos de compras que tenemos porque muchas veces casi estoy por decir la mayoría de las veces el valor es más barato es menor tenemos el caso ahora en pandemia de comprar la harina zigza que es de molino saladillo y compramos a un 15% menos por comprarle directamente al molino y con una intermediación necesaria por su estructura de trabajo pero el 15% menos o sea nos sirve también para poner topes de precios si esta otra economía toma la dinámica y el valor y se sostiene las compras tiene esta otra economía para sostener cuando le digo le compramos un camión cuando le compramos harina a un 15% menos aseguramos la compra mes a mes de 50.000 kilos entonces nosotros usamos harina todo el tiempo ¿no? en unas bolsas que hoy estamos distribuyendo en pandemia pero siempre se usa para cocinar harina de harina de trigo en nuestro país entonces podemos asegurar esa compra le aseguramos tres meses y logramos un 15% menos del valor que cualquier otro oferente tiene en nuestro en nuestro sistema de compras allá entramos directamente a la ordenanza 11.835 que salió allá en el 2015 y hace dos años la terminamos de reglamentar hay también la reglamentación que nos pasó mucho con con el con el sistema de crédito que lo hicimos lo reglamentamos dos años después con esta ordenanza también la reglamentamos no me acuerdo si dos o tres años después es porque nos tomamos después de haber presentado la ordenanza nos tomamos un tiempo el que sea necesario algunas salen en muy poco tiempo el que sea necesario para lograr con las organizaciones de la sociedad civil terminar de armar la reglamentación en muchos de estos casos a nosotros lleva un tiempo mucho más extendido que el que por ahí es aconsejable tener por una simple cuestión estamos haciendo camino entonces tenemos que sentarnos con todos los sectores del municipio en cambio ojalá a muchos de ustedes les sirva esto que nosotros hemos hecho implementando estas ordenanzas porque también tenemos que hacer consultas a nivel provincial también tenemos que ver que nadie que no estemos realizando una normativa que después tenga su 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 contrapropuesto que estemos violando alguna normativa a nivel provincial y a nivel nacional entonces hay muchísimas consultas pero ahora esto sirve como jurisprudencia la ordenanza de microcrédito es una ordenanza que seguramente muchos de los que nos están escuchando nos nos la piden siempre y sirve para desarrollar sistemas de crédito a nivel local y esta ordenanza también pasó lo mismo entonces creamos que crea la ordenanza que hace esta ordenanza crea un régimen especial para la promoción de compras y contrataciones de bienes y de servicios de cooperativas y empresas sociales entonces ¿a qué se compromete? ¿qué dice que tiene que hacer esa ordenanza entre otras cosas? que todos ustedes la van a tener la pueden tener de hecho va a estar aquí entre los materiales disponibles es constituir un catálogo actualizado de los productos ofrecidos esto es importantísimo porque se lleva de la mano para entender este segundo punto que el municipio se obliga a convocar a empresas sociales y cooperativas a licitaciones y concursos si nosotros no tenemos un catálogo actualizado de los productos que ofrecen hoy trimestralmente lo actualizamos o trimestralmente a ese catálogo que se lo brindamos a la a la dirección de compras del municipio sin ese catálogo ellos no pueden saber a qué van a invitar porque un municipio compra muchísimas cosas y toma muchos servicios por supuesto que hay algunos que ya están ya los conocen los compañeros y compañeras de la dirección de compras lo conocen perfectamente entonces hoy en el municipio de San Martín comprar barbijos es directamente casi ni se pregunta a quienes le compramos barbijo nosotros salvo los barbijos quirúrgicos que no los hacen unos barbijos especiales que no los hacen las cooperativas después todos los barbijos o tapabocas y nariz que se compran en este municipio y que son muchos se lo compramos al sector se lo compramos principalmente a cooperativas ni siquiera a emprendedores las distintas áreas municipiales municipales entre otros de los puntos deben priorizar en sus compras directas al sector ¿no? o sea es esto que le decía nosotros necesitamos permear en todo el estado para que no sea la voluntad de los compañeros de desarrollo social y de economía social y solidaria solamente entonces todas las áreas del municipio en sus compras directas tienen que priorizar a esta otra economía ahora ¿cómo se hace eso? militándola fuertemente militándola mucho y muchos de nosotros ¿no? al decir de algunos amigos somos lobistas de las cooperativas de San Martín ¿no? no nos gusta mucho la palabra lobista pero andamos todo el tiempo ¿no? secretaría por secretaría en las reuniones de gabinete en las reuniones de gabinete empleado acá y allá andamos todo el día diciendo lo que pueden ofrecer las cooperativas cuando sale el tema de alguna compra en particular entonces creemos que eso es como decía Paul Singer ponerle el cuerpo a lo que estamos haciendo las distintas bueno estamos en la quinta bueno acá vienen lo de los números que es lo que ya les conté que serán priorizadas ante una oferta del 5% mayor serán priorizadas las cooperativas y empresas sociales o sea ante el mismo producto de la misma calidad que ofrece una cooperativa y que ofrece una empresa del capital una pyme o una empresa más grande del capital se debe priorizar la oferta del 5% la oferta de la cooperativa ¿no? hasta un 5% y en la provincia de Buenos Aires ese 5% no es caprichoso ese 5% es porque la ley de la ley orgánica de los municipios de la provincia de Buenos Aires lo permite ya pero lo permite perdido lo permite para excepciones entonces nosotros lo pusimos en ese marco de excepciones hace un par de meses charlábamos y discutíamos que tendríamos que ver cómo podemos lograr en la legislatura provincial en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que esto se puede extender al 10% o al 15% bueno lo que y en un momento pensamos si ese esfuerzo valía la pena y dijimos por ahora no porque vimos nuestros números y esta otra economía puede vender a más bajo precio teniendo un precio sostén y sosteniéndole las compras como les conté con lo de la harina previamente o sea tal vez sea necesario pero también midiendo los esfuerzos creemos que no es lo más necesario y lo más urgente en este tiempo entre otros puntos ¿no? esto es un resumen entre otros puntos es el compromiso de llegar a un 30% de las compras directas por ordenanza llegar a un 30% de las compras directas de todo el municipio que le compremos a esta otra economía es una gran expresión de deseo pero es un camino es un horizonte hacia donde caminar no lo vamos a lograr en dos años ¿no? justo este año por la situación de pandemia cambió un poco el modelo de contratación y de adquisición y ahí por ahí tenemos la suerte de de estar más cerca y pero nosotros pensábamos que tal vez en 10 entre 5 y 10 años tendríamos que estar en el 30% de todas las compras de este municipio cumpliendo con esta ordenanza y otro de los puntos que para nosotros es importantísimo es lograr la constitución de una mesa donde se sienten las cooperativas y las pymes a plantear estrategias en común y a que unas sean proveedoras de otras y viceversa nosotros en San Martín tenemos una industria textil muy grande por ejemplo y las cooperativas terminan siendo muchas veces las que son las las costureras son las que confeccionan y las pymes o son las proveedoras de la materia prima son las que hacen telas pymes y no tan pymes y si no son las que se dedican al comercio a la estructura y muchas veces muchas veces las cooperativas de San Martín tienen que ir a otro distrito a a a once o a otros lugares a comprar esa materia prima que se produce en el mismo San Martín entonces nosotros acá logramos entre esas pymes que son una fuerza muy importante en nuestro país y en nuestro distrito son un motor enorme y grandísimo con las cooperativas para que mutuamente se brinden servicios entonces con esto estamos estamos terminando quedan muchas preguntas seguramente para para que ustedes nos nos hagan ahora seguidamente en el vivo el gracias nuevamente por la atención y estamos en estos momentos para para responderles seguidamente muchas gracias Ruth muchas gracias Sebastián y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de INAES y un saludo enorme a a la memoria de de Mario quien nos permitió caminar juntos un un largo rato nos conocemos hace mucho tiempo pero lo que estábamos soñando y haciendo en este INAES hacemos votos para que se cumplan porque trazó buenos caminos entre otras cosas algo que ojalá le podamos contar en los próximos días o en el vivo cuando ya tengamos en las preguntas y respuestas cuando ya tengamos hecho pero creamos con Mario hace dos meses en plena pandemia tres meses y está dando saliendo a luz en estos momentos una triangulación para un sistema de financiamiento para las compras locales en en el municipio de San Martín así que muchas gracias por la atención muchas gracias por escucharnos espero haber sido lo más claro posible en este breve momento y quedamos bueno ahora charlamos todo lo que ustedes quieran tengan ganas e interés hola buenas tardes ahora es donde arranca el vivo vamos teniendo ahí las preguntas está Marcelo está conectado Roberto está por aquí y podemos ir conectando los micrófonos teníamos algunas consultas en YouTube y teníamos algunas consultas por acá hubo algunos problemas de conexión por ahí nos iban diciendo que estaba entrecortado que la filmina se quedaba colgada va una primicia todo el mundo sentado sentadas sentades vamos a subir todos los materiales directamente a la página de INAES porque muchos no están siguiendo por Webex lo están haciendo sin estar inscriptos en el curso entonces ahí vamos a armar una parte especial de la página de INAES y ahí se van a ir subiendo los materiales y también estamos haciendo un material específico que va a condensar toda la síntesis de las 16 clases y con los distintos refuerzos que fuimos teniendo y recogiendo parte de los intercambios de los cara a cara federal así que tranquilo todo el mundo que eso va a estar disponible más allá de los intercambios que estén sucediendo aquí por el Webex y también aclarar por otro lado que estamos en la clase mitad más uno es la nueve y nos pareció un buen momento para generar una instancia de autoevaluación de cómo vamos cómo viene el curso cómo vamos con las consignas con el nivel de conexión entonces les vamos a estar enviando un formulario para para completar esto porfa ni bien puedan y vamos a conversar sobre esas respuestas en el cara federal del lunes para para ajustar detalles sugerencias comentarios tanto de quienes vienen conectándose clase a clase como quienes por ahí están teniendo dificultades o solo lo pueden hacer de forma sincrónica para nosotros es un insumo súper súper importante si quieren podemos ir arrancando con las preguntas Gaby Sebas hola buenas tardes tenemos poquitas preguntas hasta ahora voy a pasar una que llegó que preguntan si en San Martín hay un registro de sectores de la economía social y solidaria y si se paga algún canon al municipio para poder ejercer la actividad en las ferias esta es la pregunta que tenemos hasta ahora así que esperamos que mientras se vayan animando y haciendo otras preguntas y Marcelo va contestando esta preguntita ¿me crees? bien me están escuchando bien espero que sí nosotros tenemos un registro de trabajadores autogestionados de emprendedores y también tenemos otro registro que también está por ordenanza que es el registro de empresas sociales y cooperativas así todas las las empresas sociales todas las cooperativas que le venden al al municipio que participan de estas compras públicas tienen que estar en ese registro también el el registro de emprendedores y trabajadores autogestionados sobre todo sirve para las estrategias más más con emprendedores individuales unos proyectos asociativos pero como pero no como las las ferias por ejemplo manos de San Martín que es una feria que la realizamos hace ocho años salvo en este año de pandemia y que aglutina entre 150 y 200 trabajadores autogestionados todos los todos los meses en entre siete y nueve ferias dependiendo de un montón de circunstancias como el tiempo en verano se hacen muchas más porque también participamos de los espectáculos del que brinda el municipio cultura no existe no como registro de efectores si el registro un registro de trabajadores autogestionados y un registro de sociales y cooperativas y la segunda parte era si pagan algo nosotros tratamos de realizar la autogestión los estos y por ejemplo en la un fondo donde ese es cogestionado entre los propios emprendedores no le pagan al municipio pero si lo único que se paga es el alquiler de los puestos de otro emprendedor de otro trabajador autogestionado en realidad es más de uno y también constituyen con ese pago con ese canon pagar el alquiler pagan un 10% aproximadamente un 15% que se autogestionan ellos para distintos fines que puede ser desde el apoyo monetario uno de ellos que no quiere tomar en el fondo de financiamiento solidario como también embellecer la feria comprar algo común o a veces a fin de año se hacen una linda fiesta muchas muchas gracias bueno ahora sí ya tenemos varias preguntas las voy pasando nos preguntan qué herramientas habría que reforzar o fortalecer para lograr el sostenimiento en el tiempo de este tipo de experiencias de la economía social otra pregunta es si en un municipio cómo se puede comenzar cuando no se cuentan con cooperativas dice podemos iniciar en poco tiempo a poner cómo podemos empezar en poco tiempo a ponerlas en prácticas con qué figuras y con la cooperativa o con otra figura después otra pregunta en dos o tres si por ahí como son tan específicas contestamos ahí al toque la primera podría ser Roberto quien conteste si está en línea si no lo esperamos pero la segunda siempre es momento de empezar y siempre hay trabajadores autogestionados muchas veces no tienen la figura cooperativa por eso nosotros hablamos mucho de empresas sociales también aunque nosotros tenemos hoy en el registro de empresas sociales y cooperativas de San Martín que nos provee en el estado hay unas 35 a 38 por supuesto que empezamos con 5 con 10 en la mesa de empresas recuperadas en San Martín hay 14 había 14 empresas recuperadas y de ellas participaban 5 siempre nos gusta ver el vaso medio lleno entonces bueno se camina con esos 5 con esos 7 con esos 10 cuando no tenés cooperativas por ahí en alguna en alguna localidad más chica nosotros tenemos 500.000 habitantes el censo dice 400 y pico mil pero ya hace 10 años entonces cuando no tenés cooperativas bueno seguramente hay procesos que son visiblemente procesos de la autogestión y a veces son 2 3 5 compañeres que están realizando alguna tarea bueno hay que delimitarlo acá no hay una sola estricta receta lo que tiene que tener como preponderancia y por eso nosotros hacemos esto como marco general es favorecer el trabajo de los de los de los habitantes de San Martín también podemos pensarlo a nivel provincial también podemos pensarlo a nivel local de nuestro país entonces es favorecer permanentemente el trabajo de los trabajadores de nuestro de nuestro suelo gracias Roberto está conectado sí sí está conectado lo que estamos viendo ahí es que quizás no está no está como panelista si nos pueden resolver ese tema porfa porque estuvo puntual desde las seis y nos está escuchando entonces si otra más para él si por ahí podemos corregir eso porque una de las preguntas Marce se la estaba derivando a él y una de las cosas una de las cosas que Roberto nos pedía era si podíamos como leerla más despacito quizás a esas preguntas ¿ya está como panelista Roberto? no bueno mientras Roberto ingresa si quieren les voy contestando la siguiente que es una pregunta sobre la marca colectiva nosotros en este proceso no hicimos no apostamos a marca colectiva que nos parece que es una de las leyes fundamentales de los gobiernos antes del macrismo los gobiernos del kirchnerismo la ley de marcas colectivas como la de microcrédito y como la de monotributo social son importantísimas y cambiaron muchas veces la relación del estado en la promoción de la economía social popular y solidaria no no estuvimos en condiciones pero justo no estuvimos no nos dimos el tiempo son tantas cosas las que quisiéramos hacer porque soñamos alto ¿no? siempre tenemos la vara altísima y nunca estamos conformes ¿no? o estamos conformes con lo que estamos haciendo pero creemos que tenemos que hacer muchísimo más ¿no? entonces pensando en un municipio de 500.000 habitantes siempre nos parece poco lo que logramos porque además la reproducción de la pobreza es enorme y sobre todo cuando en algunos años que nos tocaron muy duros las políticas del gobierno nacional no acompañaban para nada ¿no? y nosotros sin embargo en ese momento no nos pusimos a la defensiva sino que seguimos generando desde lo local las prácticas y las estrategias que veníamos desarrollando previamente y que seguiremos ahora ahora en estos momentos estamos en un proceso de que va a terminar probablemente o seguramente en una marca colectiva que es con la constitución de una red textil ¿no? este año y a pesar de la pandemia hace un tiempito ya nos estamos estamos trabajando yo creo que en la exposición se los conté o conté por arriba que estamos estamos trabajando en eso ahí vamos a ir hacia una marca colectiva y en ese caso nos basamos o también tenemos para mirar algunos ejemplos como fue y como dice acá el compañero M hecho en Moreno que fue una una muy linda experiencia y tenemos mucho para aprender de eso gracias no veo que esté el compañero así que hago dos preguntas más que son referidas al municipio de San Martín si las ordenanzas han salido por consenso si han tenido apoyo de las fuerzas políticas de las diversas fuerzas políticas del consejo del liberante otra es hacia dónde podrían ir los procesos de agregado de valor de las cooperativas de San Martín y hacia dónde podrían ir esa es la misma se repitió te dejo esas dos a ver bien se logró consenso pero se logró consenso y fueron creo no recuerdo bien pero creo que fueron por unanimidad las las ordenanzas fueron propuestas por el ejecutivo siempre y después sí salieron por consenso igualmente la acción del es importantísimo tener las ordenanzas pero después en la puesta en práctica la acción del día a día es importantísima eso es es nodal lo otro es más a largo plazo porque existen es esta normativa como explicábamos antes y es mejor estar normado pero el ejecutivo tiene tiene mucha mucha determinación y mucha influencia en todo es mucha influencia no es el corazón de poder llevar estas políticas públicas la segunda parte no recuerdo cuál es la pregunta hasta dónde van los procesos de valor agregado de las cooperativas de San Martín bueno podrían ir bueno hay en San Martín se hace todo lo que tenemos nosotros en nuestros hogares nosotros embromamos siempre y tenemos algunos abanderados de eso que vos miras en tu casa y tenés el 20% de lo que tenés en tu casa se hace en nuestro en nuestro distrito pero más allá de eso respecto a las cooperativas exactamente tenemos desde metalmecánicos hasta productoras de alimentos nosotros estamos teniendo un plan estratégico como decíamos recién de la industria textil o con la industria textil para agregar los valores también con las otras pymes y también otro agregado de valor que nosotros vamos a trabajar muy fuerte que ya empezamos a hacerlo es con el tema de los alimentos no tanto con la producción alimenticia pero sino también en el envasado y en la distribución estamos creando una red de almacenes populares en San Martín esa red de almacenes populares con productos de la agricultura familiar y productos del cooperativismo nosotros queremos darle dimensión porque una de las cuestiones que vemos es que podemos decir mucho que tenemos que consumir de expirativas y de la agricultura familiar pero después esos productos no están disponibles al alcance de la mano de todos los vecines entonces eso es complicado se hace cuesta arriba poder lograrlo entonces vamos hacia eso y el agregado de valor que les dije de la red textil no solo es la inventaria camisas remeras demás el estado municipal tiene un somos compradores muy fuertes por ejemplo tenemos una colonia de niñas colonia de vacaciones en el verano que van 14.000 niñas entonces y nosotros le brindamos a esos a esos pibas y pibes una remera y alguna otra cosa para que ellos puedan poder obtener y venir con su con su instrumentaria adecuada entonces ahí pero también tenemos metal mecánica que es fuerte todavía no no le entramos del todo lo que quisiéramos pero es un desarrollo hacia donde vamos bueno gracias roberto te paso despacito un par de preguntas una es según cambian los gobiernos cómo se logra mantener las políticas de compra a las cooperativas que comentabas en tu exposición y la segunda y la segunda pregunta que herramientas tendríamos que reforzar o fortalecer para lograr el sostenimiento a lo largo del tiempo de este tipo de experiencias de la economía social y solidaria te dejó dos preguntitas que están bastante hermanadas entonces hola a todos compañeros y compañeras muchas gracias yo infelizmente no tenemos como mantener todos estos procesos cuando la democracia es fragilizada o cuando tenemos un proceso de totalitarismo neoliberal como vivimos aquí en Brasil entonces la primera única cosa a hacer es luchar por la democracia y por los gobiernos de caráter democrático y popular entonces no hay algo mágico una mágica así que se dice que garanta por lo siempre esos procesos tenemos que hacer siempre muchas lutas para que la población pueda tener sus derechos respectados pero hay algunas formas de garantizar que este proceso sea más sostenible además de las regulaciones que pueden establecer un acceso diferenciado en la contratación pública los gobiernos municipales pueden desarrollar otros instrumentos como nos dijo nos dice Marcelo para garantizar las condiciones de producción y distribución por los entendimientos de economía social y solidaria son políticas integradas que combinan financiación asistencia técnica de crédito de tecnologías de conocimiento de incubación de emprendimientos entonces esta combinación de varios instrumentos puede garantizar un proceso más sostenible para los emprendimientos además es necesario adoptar medidas administrativas de largo prazo como Marcelo nos dijo con la regulación también con la formación de equipos de gestores públicos que son responsables de las políticas pero también de los gestores públicos que son de otras áreas jurídicas administrativas de control eso es fundamental para reducir las barreras burocráticas también es fundamental los mecanismos de gestión de participación directa de los emprendimientos en las medidas en las comisiones en los consejos para que los mecanismos y los procedimientos de control eviten generar privilegios privilegios y puedan garantizar la solidariedad en el acceso compartido es fundamental que no 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 haya la reproducción de las prácticas de clientelismo no sé cómo se traduce de clientelismo político a ti perfecto sí de económica y política paternalistas porque estas estas prácticas pueden asfixiar los las capacidades de la economía solidaria entonces hay un conjunto de iniciativas de acciones que se deben adoptar los gobiernos municipales para garantizar un poco más de para que las acciones de las compras de las adquisiciones gubernamentales puedan ser sostenibles en largo tiempo sí gracias si creo que se entendió bien tengo algunas preguntitas más me parece que algunas están bastante dirigidas a marcelo la primera dice hay un eje muy fuerte en el consumo y alimentación existen también políticas para otro tipo de servicios como por ejemplo la construcción o las mejoras habitacionales en el mercado que es abastecido por las cooperativas después qué necesidades tiene el municipio que la economía social y solidaria no ha encarnado todavía y qué tipo de alianzas estratégicas con otros municipios pueden beneficiar a la economía social y solidaria del distrito bien bien respecto a las cooperativas de construcción por ejemplo nosotros no tenemos tanta cooperativa de construcción como si conocemos las experiencias en el interior nosotros a través del fondo de financiamiento solidario San Martín tenemos un programa ustedes vieron ahí tres programitas con una fuerte inserción barrial como el Monseñor Angelelli que es un fondo rotatorio y el fondo construir dignidad son fondos de financiamiento destinados a las mejoras y arreglos de viviendas ahora algunos de ellos sobre todo en el construir dignidad cooperativas desarrollaron procesos de núcleos húmedos baños y en algún caso también parte de la cocina pero nosotros no tenemos la constitución de cooperativas tan extendidas como en otros lugares que seguramente me lo consultan por eso hay ejemplos como Gualeguaychú que durante años desde el año 2005 tuve la oportunidad de trabajar por allí también desde el año 2005 tienen 2004 tienen cooperativas y federaciones de cooperativas basadas en la construcción y casi todas las viviendas allí se desarrollaban con la metodología o sea contratando a cooperativas también hay otras hay otras grandes ciudades hay otras ciudades en el país en San Martín ese tipo de cooperativas no las tenemos tan desarrolladas la otra nos falta muchísimo por andar como les dijimos recién en parte la contestamos recién creemos que tenemos el sector cooperativo el sector de la economía solidaria tiene mucho para hacer y para mejorar la vida de los sanmartinenses nosotros creemos que a través del trabajo digno se mejora la vida de los sanmartinenses entonces ¿qué le queda a esta otra economía la economía social popular y solidaria por delante? bueno muchísimas cosas por hacer porque como se dijo ya hace unos 70 años o alrededor de 70 años donde hay una necesidad existe un derecho o debe existir un derecho bueno nosotros donde vemos una necesidad vemos que la economía popular social y solidaria es quien puede cumplir esos derechos gracias marcelo mi nombre es sebastián y voy a estar haciendo preguntas junto con gaby logré conectarme ahora la misma pregunta iba también para roberto silva hay un eje muy fuerte en la alimentación en la agroecología en la agroproducción y no no escuchamos lo mismo de la parte de la construcción en brasil las cooperativas toman también estos otros servicios Roberto sí tuvimos algunos programas de fomento de fortalecimiento de la producción agroecológica y el planapo el plano nacional de producción agroecológica y tuvimos incentivos de esto para impulsar este sector y también cultural diferenciados por los fundamentales de los productos agroecológicos no hace que es profesional de agricultura ya en Brasil hay específica para agroecología entonces hay varios recursos para eso pero hemos un censo agroecológico en 2000 y mostró que poco más de 2% de los establecimientos agrícolas practican la producción agroecológico agroecológico entonces hay un camino muy largo y grande hacia este sector no sé si yo gracias muchas gracias Roberto se entrecortó un poquito bueno nos quedan 10 minutitos más o menos para ir cerrando y estas preguntas las leo son 4 las que quedan bueno una específica para Marcelo que dice qué tipo de productos compra el municipio fuera del contexto de pandemia y cómo se paga cómo hacen las cooperativas para esperar los tiempos de pago ahí te respondo porque son como varias cositas muy precisas nuevamente el año pasado o el anteaño ya no recuerdo ahí me estaba apuntando Oscar mi teguía dos o tres cuestiones que una de ellas es yo me olvidé nombrar lo que nosotros contratamos a cooperativas para de construcción para el arreglo de algunos espacios públicos es para lo que las cooperativas que contratamos son para eso no para la construcción de vivienda en esa en esa respuesta y también que las ordenanzas habían salido todas por unanimidad eso sí también otra otra cuestión de precisión y respecto a esto que me consultabas el compra como decíamos ahí en la filmina la 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 podemos revisar en el videíto se puede se puede ver nuevamente compramos desde mobiliario que que tiene que ver con las con mobiliario deportivo juegos deportivos compramos por supuesto alimentos el sistema de alimentos una parte importante no se produce en san martín de esos alimentos pero sí algunas comercializadoras que traccionan desde san martín y otras cuestiones muchos servicios muchos servicios por ejemplo servicios de limpiezas alguna reconversión de algunas cooperativas que venían trabajando que eran viejas cooperativas de Ellas Hacen o de La Argentina Trabaja pudieron reconvertirse y o pudieron hay una cooperativa de Ellas Hacen que es un caso muy significativo eran ocho cooperativas y se unieron en una para poder empezar a brindar servicios a nuestro municipio pero después también como les dije textiles muchísimo toda la ropa toda la indumentaria calzado nosotros una de las recuperadas es del calzado es PUC cooperativa unidos por el calzado y esa cooperativa nos brinda nos vende tanto calzado de seguridad como algo que para nosotros es muy significativo que son los botines para los niños y niñas sobre todo para los niñas botines de fútbol y valen un 40% menos de lo que vale habitualmente un botín del mercado a veces hay que lidiar con que no tienen la pipa o no tienen las tres tiras y eso a veces se hace cuesta arriba de venderlos pero son de la misma o mejor calidad que esos botines de marcas afamadas y también algunos productos algunas cooperativas nos han se han reconvertido y un autopartista por ejemplo es la que nos hace todos los canastos para los espacios públicos todos los canastos estos de de basura bueno entonces san martín está con donde hay un espacio público que se necesita poner un canasto de distintas medidas de distintos tamaños bueno lo hacen ellos tanto en barreadas populares como en la reconversión que hubo en el año 2018 y 2015 los centros comerciales con un distrito muy especial de 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 sextos entonces bueno es amplísima la capacidad de venta de las cooperativas siempre estas sociales gracias Ruth hay una pregunta para Roberto vos se la mandabas por escrito o querés que la haga por acá si si querés yo se la acabo de mandar si vos la querés comentar y y él la va procesando por otro lado tenemos subido el lujo el compañero Oscar Minceguía que está entre nosotres y ya está como panelista también así que si nos quiere dar unas palabras en este ratito que tenemos de de cierre el compañero Oscar si hay más preguntas y si no también a mí me me gustaría colarle una a los tres pero eso Gaby responde vos no dale avanzá sí sí me parece buena idea que cerremos con la pregunta que vos puedas hacerle a los tres compañeros bueno hay hay un tema que siempre nuestra economía se 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 la hace sufrir mucho en relación con el Estado y esto de que tenemos que vivir de la teta del Estado y cuando hacemos un comparativo de las empresas de capital en relación con la nuestra claramente salimos perdiendo por todos lados entonces me gustaría saber la opinión que tienen ustedes tres luego de haber sostenido en los distintos niveles las políticas de compra al sector y sobre todo con las distintas preguntas que fueron saliendo me parece que hay como un demor a esto de qué papel tiene el Estado comprándole al sector financiando al sector que igual no nos desarrollemos mucho ahí porque va a ser una clase específica a la que viene y van a estar los compañeros de San Martín pero esto del papel del Estado el papel del mercado en relación con las compras hay como 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 mucho rumrum y estaría bueno que ustedes despejen esas dudas que por ahí no se dijeron ahí tan claramente pero siempre es un tema y gracias Oscar por haberte sumado buenas tardes a todas a todos yo simplemente me metí por esta ventanita primero para felicitarlos para felicitarte a vos Ruth y a todos los compañeros y las compañeras de INAES de que se esté dando esto de esta interrelación tan fuerte entre el mundo organizado de la economía popular y solidaria sobre todo el mundo cooperativo el mundo mutualista con los municipios por supuesto que siempre hubo relación pero se necesita muchísimo de esta interacción para todo lo que viene se necesitaba antes de la pandemia y ni que hablar con el panorama que nos va que nos está dejando y que nos va a dejar esta situación tan anómala tan tan traumática que nos ha tocado vivir y en segundo término saludar y felicitar a Marcelo y a Roberto dos compañerazos que vienen construyendo esta otra economía desde hace mucho tiempo entrelazando experiencias entrelazando investigación sobre las cuestiones y poniendo la cabeza y poniendo el cuerpo para que esto se produzca y para tender los puentes entre todos los actores la verdad que han sido muy muy claros me escuché toda la presentación y me encantó de cosas tan concreta tan real porque viste que en esta economía hay mucho de uy bueno el deseo de que sea y como dicen nuestros compañeras y nuestros compañeros de Brasil ya está acontecendo ya está sucediendo y ellos dieron cuenta de eso yo simplemente quería agregar una pregunta que le hicieron a los dos y es importantísima respecto a cómo se sostienen estas políticas en marcos políticos adversos digamos o contrarios Roberto fue muy contundente y bueno cuando no cuando no está la democracia y cuando cuando lo que lo que esos pueblos tienen que sufrir es una es una dictadura se complica muchísimo ¿verdad? pero hay una cosa que que puede contrarrestar y contrarresta ambas situaciones adversidad política en el marco de la democracia y movidas antidemocráticas para mover a los a los a los gobiernos populares y nacionales en cada uno de nuestros los países de nuestra patria grande que es la alianza estrecha que hay que tejer entre las organizaciones de la economía popular y solidaria y los consumidores y el mismísimo pueblo que defienda las estrategias porque les sirven porque las conocen porque son parte de ellas y porque les sirven hace muchos años yo conocí la experiencia en el año noventa y cinco me parece la experiencia de las perias francas de posadas que venían justamente de tomarlas de las experiencias de nuestros compañeros y nuestras compañeras de Brasil y mi primer pregunta cuando las conocí fue heche habían conseguido una ordenanza por la cual el gobierno de posadas el gobierno municipal de posadas les compraba una cantidad de productos para los comedores comunitarios y para los comedores de la ciudad y mi pregunta fue bueno y cuando cambie el gobierno y esta ordenanza no la lleven adelante o la bajen o la tumben y ellos me contestaron bueno nosotros los productores y las productoras seremos unas dos mil familias dos mil quinientas familias bueno tres mil cuatro mil personas vamos a estar en la puerta de la intendencia mostrándoles nuestra no conformidad con eso que ocurrió pero estamos seguros que además nos van a acompañar diez mil vecinas y vecinos de posadas que compran nuestros productos y que quieren que vengamos todos los días a venderles estos productos siendo que la normativa indicaba uno o dos días por semana o sea esto es lo que hay que lograr nosotros se lo decimos con Marcelo y con todo el equipo todo el tiempo a las compañeras y los compañeros de las cooperativas que conozcan los productos que hacen que sepan las historias que hay atrás de esos productos porque son productos con historia y entonces si la gente los conoce y saben que son de gente como ellos los van a defender no solo por precio no solo por calidad sino por convicción de lo que están comprando así que esa me parece que es la principal vacuna que nos podemos dar la alianza con los propios consumidores y la construcción de un mercado distinto un mercado solidario Bueno, se acuerdan desde la primer clase el compañero Oscar es el secretario de desarrollo social de San Martín porque por ahí nos olvidamos de semejante detalle con él y nosotros la primer clase cuando este curso era una ilusión ya vamos por la clase número 9 y Marcelo es el director general de economía social y solidaria y como decíamos desde el principio vienen trabajando junto con el proceso brasilero prácticamente desde la génesis entonces también esto de esta clase pensarla junto con Roberto que tuvo ese papel tan importante en la Secretaría Nacional de Economía Solidaria pre-golpe filma para que nos ubiquemos por ahí la intervención por donde viene bien yo agrego para dejarlo a Roberto para el cierre de muy poquitas cosas sobre todo algo que nos habían que empecé a contestarlo y después me fui por otro lugar y queremos ser precisos cuánto se demora el municipio en pagar los municipios pagan generalmente a 30 días entre 30 y 40 días es lo que los municipios establecen como criterio nosotros el año pasado o el anteaño el anteaño en el 2018 ya se llegó con la Secretaría de Hacienda a un acuerdo que aquellos que estaban en el registro y que eran proveedores de empresas sociales y cooperativas se les iba a pagar se les paga a los 15 días por supuesto como acá son todos gestores públicos acá son todos o está pensado desde la Federación Argentina de Municipios para seguir generando políticas de este tipo bueno sabemos que o le podemos decir que no siempre se es tan estricto pero se achica la cantidad de días en la mitad por lo menos privilegiando a estos actores por sobre las empresas comunes tradicionales igualmente hay algo que que está en el marco general y que es es necesario y bueno decirlo en este caso nosotros tenemos un municipio super ordenado tenemos un municipio que cambió su matriz de recaudación fuertemente entonces unas cuantas de estas cosas también lo podemos hacer por eso porque es un municipio saneado un municipio que paga sí o sí en el tiempo que prevé pagar y además como se nos han facilitado muchísimas de las cosas por la administración clara y prolija en general de todo de todo el municipio está estás muteado Roberto ah sí yo creo que tenemos una cuestión sobre el tema al tema de residuos y de los reconectores de vasil pura y entre nosotros tenemos una legislación importante es posible contratar las asociaciones y las cooperativas y las legislaciones sin licitación porque estos trabajadores y trabajadoras ya realizan estos servicios por la sociedad y los poderes es que no realizan si no hacen su trabajo las ciudades se quedan con mucha basura entonces la política nacional de residuos sólidos de 2010 reconocer reconhece reconhecer y establecer un tratamiento diferenciado en la contratación y remuneración de los mismos en la ejecución de estos servicios de reconexión selectiva y logística inversa hay también una otra cuestión acerca de Ecuador pero yo no soy especialista en Ecuador útil es y hay muchas personas que se coraje en Argentina que conocen mucho pero es importante decir que la constitución de 2008 de Ecuador definió el sistema económico nacional social y solidario esto significa que estableció la solidaridad como un valor central del sistema económico esto es una estrategia para construir un sistema económico justo en los gobiernos de Rafa Mor Correa se promulgó una ley la ley orgánica de la economía popular solidaria en 2011 se crió un instituto de economía popular solidaria y una superintendencia y varios programas y proyectos fueron implementados para impulsar las iniciativas de economía popular solidaria entre los cuales se destaca la incorporación de esas organizaciones sobre todo de la cadena agroalimentaria en los procesos de compras públicas Brasil y Ecuador nosotros tuvimos muchos intercambios de de esas iniciativas y infelizmente así como en Brasil los cambios políticos cuando assumen los gobiernos orientados solo por los marcos y los intereses del mercado esas políticas son 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 enfraquecidas son debilitadas y por eso yo retorno yo vuelvo a afirmar que todas esas iniciativas que son contra hegemónicas no sé si se 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 tenemos que luchar siempre porque aprendemos que es muy difícil construir y nos parece que es muy fácil fácil destruir las políticas públicas pero la cuestión fundamental es focalizar la sociedad las organizaciones y crea en la sociedad una adhesión a estos tipos de acciones gracias Gaby vamos cerrando dale vamos cerrando si si ya estamos queremos agradecer a todos los participantes ha sido impresionante la clase de hoy ha quedado mucho material para el trabajo en la semana y voy a invitar a todos nuestros asistentes a participar el lunes en el cara a cara no sé Gaby si vos querés cerrar con algo más no no nos vemos el lunes en el cara a cara federal y el próximo miércoles en la clase ya número 10 no sé Ruth si querés reforzar alguna información y si no ya nos despedimos agradecerles de nuevo a los compañeros que emociona un montón tenerlos acá y sentir que toda esta política también puede ser real a escala no solo local sino también provincial y nacional en Argentina y también por favor que nos completen el formulario de auto evaluación de medio término del curso que es un instrumento súper importante también para nosotros y para empezar a ajustar cuestiones que sabemos que de segunda parte del año que estamos en pandemia que falta un montón y que nos cuesta todo estar acá pero bueno se están dando unos intercambios y unos aprendizajes riquísimos y también necesitamos que eso vuelva en concrecciones como decían recién los compañeros así que para eso también la auto evaluación y ver cómo lo están viviendo es súper importante para todo el equipo que está detrás de esto en el INAES así que agradecerles de nuevo y nos encontramos en el Caracara Federal el lunes ¿no? 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 ¿no?